Las marcas del pasado, de la historia, de la vida. Todos tenemos algo que nos marcó para siempre. Telefe Noticias presenta Marcas. Historias en primera persona. Cicatrices que nunca cierran. Vidas que vale la pena conocer. Marcas en el cuerpo, marcas en el alma. Son marcas para toda la vida. Y una historia personal que remite a la peor tragedia no natural de nuestra historia. Mariano, ¿es así? Es así, Guilleri, porque el 30 de diciembre del año 2004, Mailín, con sus 16 años, fue con su hermano a vivir un recital de rock and roll y lo que se encontró fue con casi la muerte. Y ella tiene una marca. Es una marca que le recuerda a un dolor personal profundo porque perdió a su hermano esa noche. Pero que además, cuando uno observa esa marca y le hace una pregunta, inmediatamente nos marca a nosotros. Porque sin lugar a dudas lo que ocurrió en Cromañón, el 30 de diciembre del 2004, nos cambió, directa o indirectamente, la vida a todos nosotros. Sin dudas, imagino, una historia con mucho detalle particular, de mucho dolor, muy impactante realmente, ¿no? Sí, impactante y sobre todo, presta atención, los recuerdos, qué es lo que le queda a ella, no solamente de esa noche, sino lo que atravesó a partir de esa noche hasta estos días. Marcas, hoy, Cromañón. Lo vemos. Soy Mailín Blanco y desde diciembre del 2004, Tengo marcas en mi piel. Ese 30 de diciembre del 2004, fui con mi hermano y unos amigos a un recital, al boliche Cromañón. Hubo un incendio, a partir del cual se murieron 194 personas, otros tantos sobrevivimos. Entre esas 194 personas murió mi hermano Lautaro. Yo me encontré con la muerte siendo muy joven. Lo que iba a ser un recital terminó en una tragedia. Entramos, siempre recuerdo que nos hicieron un cacheo muy exhaustivo antes de entrar, inclusive nos hacían sacar las zapatillas. Vimos la primera banda que tocaba antes de Callejeros y después de que terminó esa primera banda, recuerdo que el lugar se llenó enseguida de gente. Antes de que empezara a tocar Callejeros, suena la canción Jijiji, tiraron petardos, tres tiros, y sale Chabán a retarnos, a decirnos que si seguíamos tirando petardos, nos íbamos a morir todos como en el shopping de Paraguay, que en el lugar habíamos más de 3.000 personas, que era más de la cantidad de gente que entraba en el lugar. Él en ese momento retrató todo lo que pasó exactamente 10 minutos después. Con mi hermano y mis amigos subimos al baño a buscar agua porque hacía mucho calor. Y cuando empezamos a bajar las escaleras, empiezan a sonar Callejeros. Y yo recuerdo estar mirando el escenario y ver que el saxofonista señala justo para donde estamos nosotros. Ver las lucecitas de colores rebotando en el techo y todo un humo negro que se venía encima de donde estábamos nosotros. Mis amigos siguen bajando la escalera y yo lo agarro a mi hermano de la mano y me tiro para atrás. Le digo que se quede tranquilo, que ya en un rato lo apagaban y salíamos. Y al instante se corta la luz. Y ahí no había posibilidad de salir porque estábamos realmente, era estar ciegos. O sea, no veías, no te acostumbrabas nunca a esa oscuridad. En ese interín también lo pierdo a Lautaro que se me suelta de la mano. Y lo que yo atino a hacer es tirarme al piso, sacarme la remera, ponerme la remera en la cara y me desmayo adentro del lugar. Mi próximo recuerdo es despertándome ya a las 6 de la mañana en el hospital de la refugía con un respirador. Mi primer recuerdo nítido de ese despertar es mi mamá entrando a la terapia y abrazándome. Y bueno, ya después, a partir de ahí, en realidad empezó un largo camino de lucha entre la vida y la muerte. Hubo momentos en los que estuve realmente mal. Y estuve 11 días con un respirador y después 7 días con una tracheotomía. En un momento yo pregunto por Lautaro cuando estoy con el respirador y mi mamá en ese momento me contesta que me quede tranquila y que después me lo va a contar. Yo sueño con Lautaro, con lo cual me quedo tranquila porque como que en esa mezcla de sueño y realidad para mí Lautaro estaba bien. Y no vuelvo a preguntar más por mi hermano. Cuando me sacan el respirador y ya me ponen la tracheotomía y salgo de terapia intensiva y estoy en terapia intermedia, llega un momento en el que recuerdo haber visto en la tele como un flash de una noticia de Cromañón que me lo cambian rápido. Y ahí fue como que empecé a recapitular y a tratar de entender qué era lo que había pasado y vuelvo a preguntar. A mí me cuentan la noticia de que Lautaro falleció alrededor del 11 de enero que es cuando yo ya estoy recuperada y puedo recibir efectivamente la noticia. Y bueno, en el momento fue un montón de sentimientos. Mucha bronca. Recuerdo no poder gritar porque tenía la tracheotomía. Así que mi recuerdo es patalear en la cama. El sentimiento de culpa. Pero que también el recuerdo enseguida de mi mamá diciéndome que yo no era la responsable de lo que había pasado y que tenía que estar bien porque estaba viva. Yo aprendí a aceptar mi marca a lo largo del tiempo. Al principio me molestaba tener que explicar qué era. Recuerdo, ¿no? Como está clara la pregunta de qué te pasó. Y me acuerdo que me molestaba porque sentía que la cicatriz, la marca, me exponía, ¿no? Me exponía muchas veces a tener que contar algo que no le quería contar a todo el mundo. Y nada, también creo que ahora es ya como una parte de mí porque me la podría sacar la cicatriz tranquilamente con una cirugía estética. Pero bueno, por algún motivo no lo hago. O sea, creo que también es como mi identidad ya en un punto. Parte de mi identidad. La primera vez que me vi al espejo mi primer encuentro así como llamativo o raro o diferente con mi cuerpo tiene que ver con la tracheotomía, ¿no? Que es lo que me deja la marca, que es un tubo. Que a pesar de todo, la tracheotomía también es lo que me permitió como volver a la vida, ¿no? Nada, fue como ir un proceso de aceptación también de la cicatriz. Esta es la marca de los contrapuestos. Digo, está la muerte y está la vida. No hay una sola marca. Digo, está la pérdida de mi hermano, obviamente. El dolor, el encuentro con la muerte siendo tan joven, con la injusticia. Digo, hay como algo de todo eso, obviamente, que me deja Cromañón. Pero también a mí Cromañón también me dejó una marca de aprendizaje. De pensar cómo, más allá de todo lo terrible que te puede pasar en la vida, uno puede aprender a resignificarlo y a seguir adelante. Y también a querer dejar un mensaje a partir de lo que a uno le pasa. Escuchar a Maylin en su testimonio es revivir el horror, es ver otra vez las marcas de esa familia de Mercedes buscando a su hija Maylin, buscando a Lautaro que no aparecía, lo había perdido en el boliche. Es una historia tremenda. Qué fuerte, Mariano, volver a escuchar el testimonio. A ver, mañana se van a cumplir 17 años. Y sin embargo, la manera que tiene de contar, Maylin, es imposible no sentirte otra vez tocado por la tragedia que les tocó a ellos en carne viva, pero a todos como sociedad. Sí, mirá, yo me voy a quedar con algo que dijo Maylin. Primero hay que decir que es una valiente, porque no cualquiera se puede reponer a una tragedia como esa después de una pérdida enorme como la del hermano. Que es la de la marca del contrapunto. Vieron que dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Uno recuerda y vuelve a pasar por el corazón, eso bueno o eso malo. Ahora, ¿cómo transformás algo malo en algo bueno? Ella habla de la marca del contrapunto, la que tiene, la que le dejó la tráquea. Lo malo es que perdió un hermano, lo malo es que perdió a muchos amigos, lo malo es la marca que nos deja a todos. Ahora, lo bueno, invertir la carga, tal vez está en que ella esa noche sin sospecharlo y no la iba a conocer esa noche, sino la causa, el pedido de justicia, iba a terminar uniéndola con Federico. Federico hoy es su pareja. Federico perdió a Laura, su hermana esa misma noche, en la que Maylin perdió a Lautaro, su hermano. Mirá cómo se cruzan los destinos. Y hoy, por una pareja, en la que tienen dos nenes hermosos, una nena y un nene. Entonces, digo, cómo uno puede, a pesar del horror, de esa tragedia que nos afecta absolutamente a todos, resignificarla, transformarla en algo positivo. Más allá de que Cromañón no nos deja nada, ¿no? En el recuerdo inmediato a nosotros, desde lo positivo y menos a las víctimas y a los familiares. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano.